La imagen que usted tiene del presidente Iván Duque es positiva 55%, negativa 42%, no sabe, no responde 3%. Imagen en las regiones. La imagen negativa más alta del presidente Duque está en la región Bogotá, que si se desagrega del consolidado nacional, la imagen positiva del jefe de estado sería superior al 60%. En Bogotá, imagen positiva 39%, negativa 61%. Región Atlántica, positiva 64%, negativa 31%, no sabe, no responde 5%. Región Central, positiva 58%, negativa 39%, no sabe, no responde 3%. Región Nororiental, positiva 70%, negativa 25%, no sabe, no responde 5%. Región Pacífica, positiva 57%, negativa 38%, no sabe, no responde 5%. Región Suroriental, positiva 49%, negativa 46%, no sabe, no responde 5%. La imagen que usted tiene de la gestión desarrollada por el gobierno del presidente Iván Duque es positiva 52%, negativa 45%, no sabe, no responde 3%. ¿Usted considera que el país va por buen camino o por mal camino? Por buen camino 49%, por mal camino 47%, no sabe, no responde 4%. De los aspectos que voy a leerle, dígame por favor, ¿cuáles considera usted que el presidente Duque ha manejado bien, cuál es regular y cuál es mal? El proceso de paz, bien 31%, regular 28%, mal 40%, no sabe, no responde 1%. La seguridad frente a la guerrilla, bien 32%, regular 33%, mal 34%, no sabe, no responde 1%. ¿Tiene usted una opinión positiva o negativa de cómo ha manejado la guerrilla del ELN? Positiva 42%, negativa 54%, no sabe, no responde 4%. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el presidente Duque haya acabado las negociaciones con el ELN? De acuerdo 58%, desacuerdo 39%, no sabe, no responde 3%. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la decisión del presidente Duque de desconocer los protocolos firmados por el presidente Santos con Cuba y los países garantes? De acuerdo 44%, desacuerdo 50%, no sabe, no responde 6%. ¿Usted confía que el país va a progresar en los próximos cuatro años de gobierno de Iván Duque? Sí confía 55%, no confía 43%, no sabe, no responde 2%. ¿Usted personalmente quiere que al gobierno de Iván Duque le vaya bien? Sí, 93%, no 7%. ¿Tiene usted una opinión positiva o negativa de la forma como el presidente Duque ha manejado la crisis con Venezuela? Positiva 71%, negativa 28%, no sabe, no responde 1%. ¿Aprueba o desaprueba usted la decisión del reconocimiento del gobierno de Guaidó por parte del presidente Duque? Aprueba 82%, desaprueba 14%, no sabe, no responde 4%. ¿Tiene usted una opinión positiva o negativa de la forma como el presidente Duque ha manejado la relación con Estados Unidos? Positiva 81%, negativa 17%, no sabe, no responde 2%. Esta es la ficha técnica.